Smartphone Samsung con música ilimitada participas del sorteo de viajes al carnaval Tigo de Encarnación para vos y un acompañante espectacular además podes ganar uno de los 100 parlantes Samsung que Tigo tiene para vos el carnaval empieza contigo primer cuarto de hora del segundo tiempo se ve en el Tigo Libre de Quina corresponde a la selección nacional un poquito más corto el córner para el cabezazo por el centro que se meten monjes que se mete Piri por el medio arriba coco 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 gol para Guarante lo teníamos en la bola de cristal señor Dios centro la pelota desde Jolta Zurda arriba el primer pano de Leopold aparece como plus el fantasmita valiente que es el de las historietas Alonso violento remate de zurda ¿Pero qué me dicen? ¡Infra la valla adversaria! Alonso, besitos para la novia ¡Un boceto para Paraguay! Bueno, este chico que tiene una bendición Que baja de la cordillera de los Andes Para de vuelta darle esta oportunidad De llegar a una conquista trascendente Lo hizo en la fecha anterior Y vuelve a aparecer aquí ¿En qué momento? ¿En qué momento era el partido? 15 del segundo tiempo A Paraguay se le habían nublado las ideas de armado De generación de fútbol No estaba explotando, no estaba sacando ventaja En las pelotas quietas Y aquí en una jugada que nace sobre la izquierda La pelota que va cruzando llega a la derecha La defensa de Uruguay rebasada No puede sacar ese balón Y aparece con muy buen gesto técnico Y con mucha precisión y efectividad Para empalmar esa pelota A mirarla en el arco de amores El arquero uruguayo que nada puede hacer Paraguay se instala arriba Gana 1 a 0 Quiere ser puntero Quiere llegar en esa condición A la última fecha del hexagonal Frente a la selección cafetera López con el tiro libre de esquina Va a tocar esa pelota Por acá de punta derecha El corrige al árbitro Ya no saben que en el omitú Y lo siento largo por el pará Y va por el medio Se mete Roland que dice el árbitro Penal, penal, penal Penal para Uruguay Qué lástima Penal para Uruguay Ya estaba Richie Aunque algo tardía La determinación de Richie Penal para el equipo celeste Claro, dura un instante Después el reclamo del uruguayo Lo convencen para sancionar la pena Hubo mano Nada que reclamar Ahí Santa Cruz Como diciendo que la pelota Pegó en su rostro O en el rostro de Gómez Que me parece que fue el hombre Que cometió la mano penal Le protestan al asistente Todo muy cumplimentado Todo muy hablado Richie ahí va a exhibir la tarjeta amarilla Sí, es Gómez Al capitán Sí Qué pena Porque A cinco minutos del tiempo reglamentario Uruguay va a tener la posibilidad De llegar al empate Con este penal sancionado por Richie A mí me pareció que hubo mano Todavía no vi la repetición Pero Me dio la sensación De que efectivamente Se desvió en la mano De uno de los agueros Del equipo paraguayo Que entiendo Fue el propio capitán Gómez Por eso la amonestación del mismo Y señor Le avisó Justamente vía interlocutor El asistente Ahí está el cabezazo El balón que rebota En el base izquierdo De jugador paraguayo Casillas Sí, pero es Domínguez Es Domínguez Es Domínguez Es Domínguez El que levanta la mano De manera imprudente Y de un rebote Casi de carambola Le pegan la mano Nada que discutir La mano existió Dentro del área Las imágenes son claras Penal Rolán lo va a ejecutar Vamos Marón Sí señor Va a sacar esa pelota Morel Estamos seguros Claro que sí Sacará esa pelota Tirará a Rolán Al palo derecho Ahí se va a arrojar Morelito Morelón El portero de gran gestión En este sudamericano Sub-20 Vamos Morel 7-32 Muy chicos Para el gran portero que tiene La selección nacional Va a evitar el árbitro Tomará carrera Rolán Va a autorizar Richie El árbitro brasileño Pelota puesto en el punto De los 11 metros Rolán Tira arriba y afuera Arriba y afuera Rolán Señores Arriba y afuera Rolán Ja, ja, ja Yapu camina Taíra Yapu camina Taíra Ja, ja, ja Bueno, le teníamos fe al arquero Pero Rolán Se asustó cuando lo vio al enorme arquero Del equipo paraguayo Le entró muy abajo la pelota Y ese balón Que toma altura de manera Increíble Se pierde fuera del terreno de juego Uruguay acaba de malograr Lo que tal vez fue su última chance De llegar al empate Paraguay sigue ganando el partido Sigue siendo puntero del hexagonal Y en condiciones ventajosas Para campeonar el próximo domingo Ante Colombia Sí, señor Saludos para Rolán Y mis tías Dice mi mamá Robert Aguilera El gancho de Aguazú Es que tenemos hasta eso También, canciller Claro que sí Rumbo al título De campeón sudamericano Paraguay, canciller Y la suerte de campeón existe, Julio Usted que tiene tanta trayectoria En todo esto Habrá pasado por situaciones Como estas Paraguay acariciando Un triunfo El gran habitante Que lo pone en condición De favorito Para el próximo domingo Frente a Colombia La pelota para Rajaeta Que se mete por el centro de izquierda Descargando esa pelota Para medio Para López Atento para Marca Va recogiendo esa pelota Gómez Vidente remate Recogiendo esa pelota Atención Aparece por el centro El número 5 Jim Varela Otra vez para Rolán El número 9 Que desperdicia el penal Se asustó de Morelito Morelón Con la lengua Cuculele Le dijo Carlos Te voy a parar el penal Te voy a atajar Le dijo Morel Por eso Rolán quiso asegurar Con un remate Arriba Al techo inatajable Que finalmente se fue afuera Vamos por el segundo Domínguez Descargando para Santa Cruz Pero decidió el remate Esto no es la cuarta Yo sé Cuadra Te entuquen De mi taizuri Vamos al cambio Ahora número 21 Brian Montenegro Paraguay Cancilleres Y se va el Domínguez En la última jugada Que protagoniza Estuvo bien en su intención Porque Retuvo el balón Hizo de que se le vinieran Los marcadores encima Y después Intentó sorprender Con un remate Por elevación Se fue muy alto Por eso No sacó ventajas De este ataque Llegamos a los 43 A dos del tiempo Reglamentario Se va Domínguez Ingresa Montenegro Que es un jugador Que está fresquito Y que tal vez Pueda aprovechar Alguna situación De ataque Que va a tener El equipo paraguayo En los instantes finales Si señor Nos imaginamos El festejo En calorías Café literario En donde jamás Se abrió un solo diario Canciller Pero totalmente Los libros están Para ser vistos Ahí La pelota arriba Por el medio Atento para la marca Va recogiendo Monge Levantó de zurda Por el sector izquierdo Aparecía Alonso Palango Termina fuera del terreno Se le fue a Brian Montenegro Que ya está en el partido Lateral La va a cumplir El número 4 Guillermo Varela Cuanto queda 43-44 Este segundo tiempo 1-0 Para el equipo nacional Vamos a llegar Con 10 puntos En el compromiso final Ante Colombia Con nueve unidades La selección cafetera Descargando esa pelota Para el centro Resta para la marca Primero Piri Va saliendo el hombre De Paraguay Cuidado Para el cierre Varela ubicando por el medio Y la mueve para Rolán Venda el remate Atención Al para derecho Atento Morelito Morelón Canciller Y Morel le dice Ni siquiera desde los 12 pasos Lograste vencerme Y ahora de 22-24 metros Mucho menos Tranquilamente se arroja Y contiene ese tímido Lánguido envío De Rolán Está terminando Este compromiso Si señor Yandillara Julio Dice Un amigo Canciller Por el remate De día a día Está sentido De ganeo Mamorel Pero por favor Merece un Aplauso Plac 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 Model Excelente gestión En este sudamericano Parece que quedó sentido Sentió algún tipo De tirón Ahí va a sacar la pelota Y cuando saca el balón Fijate que después se tira Ahí está con el pie derecho Si Sacó mal Inmediatamente Siente el tirón A la altura Del Aductor derecho Ojalá que no sea nada grave Porque el partido Más importante El partido El partido que los puede llevar A la cima A estos jugadores Se viene el próximo domingo Frente a la selección cafetera El partido que quiere jugar Todo el mundo Canciller Pero por supuesto Ahí los 22 Que conforman la plantilla Del equipo paraguayo Van a querer estar Van a querer jugar El asistente ahí Indicando que se van a jugar Cuatro minutos más Han habido algunas interrupciones En esta etapa complementaria Fundamentalmente El arquero que está siendo atendido Se va a jugar hasta el minuto 49 Aprovechamos para enviar Un saludo A la familia Rivaldi En Santísima Trinidad También prendida A la transmisión De la televisión pública Ahí lo vemos Asistido justamente a Morel En el muslo derecho Canciller Si Está siendo asistido Seguramente con la orientación necesaria Con la medicación correspondiente Menos mal que ya le queda Poco trámite Pocos minutos al partido Entonces Tendrá que aguantar Porque ya Paraguay Reglamentariamente No puede efectuar Cambio alguno Ya hizo los tres cambios Víctor Gémez Si señor En el Copetín Chiquito Están viendo el partido Un saludo para todos ustedes Dice Fernando de la Mora En pantalla gigante En el Copetín Chiquito En el Copetín Chiquito Hablando de Chiquito Este es un gigante Fernando Escobar También observando La transmisión del partido Nos saluda El amigo Fernando Escobar Gaseos Aspiri Es de mi familia Presenta el marcador Del encuentro Reiteramos 1 a 0 para Paraguay Queda muy poco Para que esto termine Carlos Queda muy poco Se va a jugar Hasta el minuto 49 Paraguay tendrá que estar Simplemente atento A unar esfuerzos Unir sus líneas Y no dejarse sorprender Y fundamentalmente Muy atento De las pelotas Que puedan llegar al área Porque allí van a intentar Sacar provecho Algunos de los jugadores Que tienen muy buena Contextura física Hablando de los jugadores Vestidos de celestes Va sacando a Alonso La terra Al corresponde Al equipo nacional Pelotarivo La mata Contra el pecho Ahí está Uno de los ejes Que tiene la selección nacional Roja Que toca para atrás Dejando por medio Dejando larga Sarriota la manda Para el sector derecha Parecía Ya imaginando Lo que va a ser La tarde noche Mendocina Del día Sábado Domingo Digo bien En el día de San Blas Paraguay estaría O estará jugando Por el campeonato Sub-20 En tierras argentinas Un gol Del número 4 Alonso Quien tenemos en pantalla Paraguay Gana por un gol Contra el tercero Pelotarivo Dejando votar Por el centro Bicando esa pelota Para el medio La manda López Por el centro Ya pierde Ante la marca De Alborno Descargando por el centro Bicando larga La juega para Rojas Y 7 por el centro De piso Cuando se metía Por el medio Jugador nacional Que dice el árbitro Ahí está reclamando Que siga el fútbol Rodríguez Ubicando para Roland Y lo centro largo Pelotaridad por el medio Vamos, vamos Todo anulado Offside Todo anulado Offside Número 20 López Canciller López que había ingresado En la segunda etapa Estaba en posición adelantada Cuando un compañero Intentó habilitarlo Víctor Gémez Que da las instrucciones necesarias Tranquilizando a un equipo Que solamente aguarda El pitazo final Del brasileño Richie Paraguay está logrando Un triunfo Realmente Estratégico Importante Que lo ubica Como puntero absoluto Del hexagonal Disputada las primeras Cuatro fechas Quedando una sola Por jugarse el día domingo Frente a la selección Cafetera Que en este momento Es escolta Julio Lo que decía La siesta justamente A fútbol 780 Juan Ángel Napudo Un proyecto que debe Continuar Que va a continuar Con Víctor Gémez Con el mono González A la cabeza Porque esto no termina aquí Bajo ningún aspecto Este es el resurgimiento Renacer De esta nueva calidad Del fútbol paraguayo Con técnicos nuestros Y eso es muy importante Decirlo A partir de ahora Vendrán las propuestas Y ojalá que se puedan ir Al fútbol europeo A México Que puedan ir Al fútbol importante Donde se puedan ir Consolidando Consolidando Víctor Gémez Vuelta el gol del triunfo Un jugador de los jugadores Todo el ganes de los jugadores Un jugador de los jugadores Un jugador de los jugadores 1 a 0 Ya estamos en la final Y por qué no Por qué no podemos ser Campeones Suramericanos Subente La paso Paraguay 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 Lo que quiero Paraguay 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 Gracias.